ok son las 7 y 17 de la mañana y voy a hacer la instalación de ars linux en un computador antiguo que tiene un procesador am de atlón es un computador del año 2006 o 2007 así que empezamos prendiendo el computador aquí está el inicio voy a dar suprimir o del para ingresar al setup del computador es una instalación en un equipo real así que las imágenes o el vídeo no creo que sea de la mejor calidad aunque yo ya hice un vídeo explicando la instalación es un vídeo de casi de una hora con seis minutos y hacía la instalación en una máquina virtual la instalación la hice en el modo wifi gpt pero esto es un equipo antiguo entonces la instalación se tiene que hacer en el modo bios aunque hay un detalle adicional y es que no voy a hacer la instalación en el modo normal que sería bios con el particionado del disco que sería mbr sino que quiero hacer la instalación en un equipo antiguo con un sistema un sistema de arranque bios pero el particionado que voy a hacer es el particionado gpt entonces hice una pequeña encuesta y dice que el 54 por ciento quiere que haga este particionado que es que va a ser algo diferente diferente a todo lo que vemos entonces ya hice un vídeo corto explicando la diferencia entre una tabla de particiones mbr o dos y la tabla de particiones gpt y aquí explican que tenemos que hacer para que un sistema antiguo un sistema antiguo con bios pueda tener una tabla de particiones gpt entonces empezamos aquí estoy en la bios y le daría arrancar tengo una usb que ya en la que ya tengo la imagen iso de ars linux entonces está en el primer lugar doy f10 para arrancar desde la usb de nuevo tengo entonces una motherboard que es m2ne sli un procesador amd atlón tenemos un disco duro de 500 gb es un disco duro mecánico a este computador ya le había instalado tres distribuciones le había instalado debian le había instalado slack bar y le había instalado boy linux pero creo que tengo que borrarlas todas y volver a empezar entonces aquí estoy en el menú de vento y y tengo la imagen hizo tenía la imagen de abril y tengo la imagen también de mayo de 2023 cualquiera de las dos funciona recordar que as linux es una distribución rolling release así que voy a utilizar la última versión cada me sacan o actualizan la imagen hizo de instalación voy a utilizar la de mayo de 2023 aquí doy enter y aquí de nuevo doy enter y aquí tengo entonces el menú de instalación de arts linux en la primera línea dice arts linux instal en el modo bios y así que aquí le daría enter voy a seguir casi los mismos pasos que hice en la instalación en el modo wifi gpt obviamente en el vídeo anterior de una hora explique todo en detalle aquí no voy a explicar tanto en detalle obviamente me voy a centrar en los cambios es decir en el particionado del disco que va a ser especial en el montaje de las particiones aquí no voy a necesitar una partición efe etcétera etcétera en un sistema tipo uefi necesitamos o se debe crear una partición adicional que es la partición del f y del arranque y en esa partición el fin entonces se instala el gestor de arranque el grupo en cambio en un sistema normal bios con arranque mbr el grupo se instala en en los primeros sectores del disco duro en cambio si tenemos un sistema bios pero queremos crearle o una tabla queremos crearle una tabla de particiones gpt lo que recomiendan es que debemos crear dejar un pequeño espacio al comienzo del disco es decir tenemos que crear una partición pequeña al comienzo del disco aquí dice que al menos debe ser de 31 kilobytes 31 kilobytes de tamaños que dicen por supuesto estamos hablando de 31 kilobytes entonces dicen que este tamaño es imposible o sea no se puede hacer en un sistema de particiones gpt entonces lo que he visto normal es que se debe crear una partición mínima de al menos un mega o algunos dicen que sea de 8 megas y esta partición pequeña entonces tenemos que crearle o ponerle un label para que sea una partición bios group o ponerle una bandera que diga que es la partición bios group y va a ser la primera partición que se instala al comienzo del disco se instala esta partición va a ser una partición que queda libre o que está vacía pero aquí en ese primer sector en ese primer espacio es donde se va a instalar el gestor del grupo es lo que dice la teoría vamos a ver si funciona en un equipo real y al igual que en el vídeo anterior entonces voy a hacer la instalación en modo manual es decir todo por comandos pero entonces va a ser la instalación de ars linux en el modo bios gpt ok aquí ya arrancó la versión en vivo entonces empezamos lo primero como siempre voy a aumentar el tamaño de la letra entonces doy el comando set font ter guión medio el teclado está en inglés 228 de punto psf punto gz ok aumente el tamaño de la letra y lo que sigue entonces es aumentar o cambiar el la configuración del teclado que quede en español estoy siguiendo los mismos pasos en mi cuaderno entonces diríamos lo adquis espacio s y ya tenemos entonces el teclado en español había hecho algo adicional y es que podría cambiar el la con la instalación como tal en español pero en esta ocasión la voy a dejar en inglés entonces el siguiente paso sería verificar que tengo conexión de internet eso lo haría dando ip link y aquí dice que tengo una tarjeta n p 0 s 1 0 y el estado dice app entonces debemos tener conexión de internet lo conflicto lo verificó dando un pin a google.com y me debería responder aquí dice la respuesta son 12 milisegundos 10 milisegundos cierro esto con control c o termino el pin con control c perfecto ya tenemos entonces conexión conexión de internet el siguiente paso sería actualizar el reloj del sistema o que el reloj del sistema se sincronice con la hora utc entonces esto lo verificamos dando time date ctl status y aquí en ntp service dice activo así que no debemos hacer ningún cambio en caso de que algunos de estos no esté activo tendríamos que dar time date ctl set ntp true y verificaríamos de nuevo aunque no va a haber ningún cambio porque aquí ya está sincronizado perfecto esto entonces sería la preinstalación el paso siguiente entonces bueno algo adicional era que teníamos que verificar si mi sistema es wifi o es mbr por supuesto tengo un sistema antiguo y es mbr pero esto se verifica si yo doy por ejemplo ls es las 6 es las firmware es las f pero si doy a tap observen que no existe el archivo f aquí no hay una carpeta llamada f y entonces mi sistema es un sistema mbr antiguo ok entonces el siguiente paso ahora sí es crear la tabla de particiones lo primero es verificar cómo se identifica mi disco duro esto lo puedo hacer con efe disc menos l y observen que aquí un momento que pasó demasiado rápido f dix menos l y aquí le voy a dar humor entonces en la primera parte tenemos el disco s de a el dispositivo sería es las de es las s de a y observen que en la parte de arriba tiene que decir que la tabla de particiones dis ley volta y dice de oece entonces y es el disco se identifica es las de es las s de a y ya tiene unas particiones porque ya vea ya tenía tiene una instalación de devian slagware y boy linux y adicional en la parte de abajo está de nuevo y en la parte de abajo entonces está la el dispositivo de sdb que sería la usb con la que estoy haciendo la instalación la usb de vento y que tiene dos particiones sdb1 y sdb2 hay que tener en cuenta que en ocasiones el sistema identifica el disco o el usb como sdb a en algunas ocasiones me ha pasado entonces el disco interno quedaría como sdb y eso hay que tenerlo presente pero aquí el disco interno entonces es es las de es las s de a que me saldría con q entonces para hacer el particionado había utilizado el el programa cf disc y daba cf disc es las de es las s de a y enter y aquí entonces podemos ser el particionado del disco pero en el vídeo anterior cuando yo daba cf disc como estaba en una máquina virtual el disco estaba completamente vacío y lo primero que aparecía era como quería crear la tabla de particiones si quería de o ese o gpt aquí en cambio tengo un disco duro que ya tiene una tabla de particiones tipo de o ese entonces tengo que borrar esta tabla de particiones no vale con que borre por dentro las particiones tengo que borrar toda la tabla de particiones y tengo que crear una tabla de particiones tipo gpt y ya leí el manual y con cf disc creo que no se puede hacer esto entonces tengo que salir y tengo que crear la tabla de particiones pero directamente con efe 10 entonces daría efe 10 es las de es las s de a y enter perfecto aquí tengo entonces efe 10 si doy m para la ayuda es muy similar a cf disc solo que en efe 10 todo se hace paso a paso entonces si doy m para la ayuda aquí podría por ejemplo revisar con p aquí me daría las particiones que tiene el disco duro aquí está el resumen entonces es casi la misma información tenemos un dispositivo de sda de 465.76 gigas que tiene seis particiones en ese momento de la 1 a la 6 y aquí la tabla de particiones dice que es de tipo dis label type de oece aquí dice de oece entonces lo que tengo que hacer es borrar la tabla de particiones para que no diga de oece sino que diga gpt de nuevo m para la ayuda y para crear una nueva tabla de particiones tengo que escribir la g doy g y enter perfecto ya dije y enter y entonces se va a crear una nueva tabla de particiones vacía y tengo que confirmar este cambio escribiendo entonces daría w w right w right and exit entonces voy a dar w y se supone que ya si diera f disk menos l y de nuevo con more en la parte de arriba aquí dice que entonces el disco sda ahora tiene una tabla de particiones tipo gpt y sigue la información de el sdb de la usb de la usb que tengo con vento y pero lo importante es que aquí en dis label type diga gpt y por supuesto ya se borraron todas las particiones que tenía el sistema anterior es decir todo lo que hay en el disco duro ya se borró es un equipo de pruebas así que puedo borrar todo lo que quiera no soy tontuelo ok entonces seguimos daría aquí una q ahora sí puedo volver a ingresar a cf dis y crear el el las particiones entonces daría cf disc es las de es las sda sda y ya tengo entonces todo el espacio libre que serían efectivos 465.8 gigas y lo importante es que aquí ahora mi tabla de particiones tiene que decir aquí label gpt aquí dice label gpt y ya tenemos entonces todo el espacio libre para hacer el nuevo particionado entonces de nuevo tenemos que crear una primera partición y esta primera partición debe ser de un tamaño mayor a 31 kilobits pero por supuesto se podría dejar de un mega que es casi que lo mínimo que acepta una un particionado lo que recomiendan en todos lados es que creemos el partido esa primera tabla de particiones que sea de 8 y 8 y megas enter importante no son 8 gigas son 8 megas nada más 8 y m mayúscula y aquí un enter y aquí en el tipo no debe ser linux file system sino que tenemos que cambiar el tipo aquí escribo type o me modo con las fechas type y enter y aquí tengo que cambiarle el tipo a la partición y tiene que ser bios boot aquí está bios boot y enter perfecto entonces esa base es la primera partición es una partición de 8 megas y está completamente vacía y lo que sigue entonces sería crear las particiones que utilizamos sería algo muy similar entonces voy a crear similar a lo que hemos hecho como siempre entonces voy a crear una primera partición que va a ser de 30 gigas o una segunda partición esta partición de 30 gigas sería la partición de la raíz voy a crear ahora iba a ser linux file system voy a crear una tercera partición que sería para el home voy a crear la de 80 gigas y enter y me quedan disponibles 355.8 gigas entonces voy a empezar a crear más particiones y estas van a ser particiones que dejo reservadas para hacer otras instalaciones es decir voy a probar el sistema bios gpt adicional a arslinux voy a probar a ver si funciona en devian si funciona en fedora o en slackware o en boy linux entonces voy a crear varias particiones y la voy a crear cada una de un tamaño de 50 gigas creería entonces la siguiente partición sería de 50 gigas creo otra partición observen que ya todas 50 gigas una nueva partición 50 gigas creamos otra me quedan 155 gigas me quedan 155 gigas dejemos una de 80 gigas un poco más grande 75 gigas disponibles vamos a crear con estos 75 voy a crear una la última partición va a ser la partición va a ser la partición de la swap entonces voy a dejar este disco tiene este equipo tiene 4 gigas de ram voy a dejar la homage dar kho y la verdad es una de 8 gigas THERWIZ Le quitaría 8 gigas. Sería 75, 67 creo. 68 gigas es lo mínimo que me deja. Perfecto. Y en el espacio libre que me quedan 7.8 gigas. Entonces en este espacio voy a crear la partición de la swap. Entonces le doy nueva. Enter. Y aquí le cambio el tipo que sería linux swap. Entonces en total voy a crear 10 particiones. La sda1 sería una partición vacía que es de tipo bios boot. Y es la que me va a permitir que mi sistema sea bios con particionado gpt y que pueda instalar el group. Y voy a crear de la 2 a la 10. Entonces 9 particiones adicionales. Pero en esta instalación voy a utilizar la partición sda2 para la raíz. La sda3 para el home. Y la sda10 que sería la swap. Y estas las voy a dejar reservadas para otras instalaciones. Entonces aquí escribiría me paro en write, enter. Y aquí escribo yes. Perfecto. Terminamos entonces el particionado del disco en modo gpt y nos salimos quit. Ok, perfecto. Entonces el siguiente paso es que las particiones sda2, sda3 y la partición sda10 tengo que formatearlas. Entonces la partición sda2 va a ser de tipo ext4. Daría mkfs.ext4. Daría mkfs.ext4. espacio slash dev slash sda2 y enter. Ok. Seguiría entonces particionar la formatear la partición número 3. SDA3, también tipo XT4. Perfecto. Doy un LSBLK-F. Aquí tenemos ya la partición SDA1. Ya está formateada porque ya va a ser de tipo BIOS para poder... La partición SDA1 que es de solo 8 megas. La partición SDA2 que sería la partición de la raíz. La partición SDA3 que sería la del home. Perfecto. Y nos faltaría la partición SDA10 que sería la partición de la swap. Entonces daría mkswap slash dev. Slash SDA10. Y de nuevo LSBLK-F. Entonces ya aquí están las particiones que necesito. La 2, la 3 y la 10. La SDA1 la creamos pero no es necesario montarla. Entonces ahora seguimos montando las particiones. Entonces de nuevo tengo que montarlas en cd slash ls. Tengo que montarlas aquí en el directorio slash mnt. Voy a dar aquí un clear. De nuevo ls. Entonces las particiones 2, 3 y 10. 2 y 3 perdón. Las tengo que montar en slash mnt. Entonces lo primero que voy a montar es la partición número 2. Sería mount. Slash dev. Slash SDA2. Y el punto de montaje va a ser slash mnt y enter. Perfecto. Y si ingreso cd mnt ls. Está completamente vacío. El siguiente paso sería montar la partición del home. Entonces tengo que crear un directorio que se llame home. Le daría mkdir. Y como ya estoy parado en el subdirectorio mnt. Aquí solo puedo darle mkdir home. Confirmo con ls. Aquí ya se creó el directorio del home. Y entonces monto la partición sda3. Sería mount. Web. SDA3. Y la voy a montar mnt home. Aquí. Perfecto. Entonces de nuevo ls. Vlk menos f. Sería mount. Aquí tenemos nuevamente el particionado. Y aquí ya dice entonces que la partición sda2. Está montada en slash mnt. Y la partición sda3. Que es la que voy a utilizar para el home. Está montada en slash mnt slash home. Y que la. Ah. Nos falta. Que la swap. Nos faltó montar la swap. Creo. Free menos h. Venga a ver. Creo que me faltó. Sí. No hemos montado la swap. Entonces faltaba darle el comando para montar la swap. Y ese era. Swap on. Slash. Mnt. Slash. SDA10. Perdón. No es mnt. Es device. Perfecto. Y ahora verifico nuevamente con lsblk menos f. Perfecto. Entonces. Ahora sí. Ya está. La partición sda2. Está montada en slash mnt. La partición sda3. Está montada en slash mnt. Slash home. Y la partición sda10. Está montada. O es ya la swap. Y lo confirmamos con free menos h. Entonces tenemos 7.8 gigas de memoria swap. Ok. Perfecto. Entonces. El siguiente paso ya es instalar como tal el sistema base. Entonces. Eso lo hacemos con el comando pack strap. Espacio. Y lo vamos a instalar en slash mnt. Es decir. En la partición sda2. Que está montada como slash mnt. Y vamos entonces a instalar base. Linux. Y Linux menos firmware. También es posible instalar base-medio devel. Que va a instalar otras aplicaciones. Entonces. Lo mínimo sería instalar con pack strap. En slash mnt. Instalaríamos base. Instalaríamos Linux. Que sería el kernel. E instalaríamos Linux menos firmware. Y enter. Y base devel. Perfecto. Y esto entonces va a instalar en total 144 paquetes. Recuerdo que cuando lo hice la vez pasada. En la máquina virtual. Solamente dije base Linux. Linux firmware. No puse base devel. Que es otro grupo de paquetes. Importante. Ahí creo que se instalaron solo 121 paquetes. Con base devel. Creo que se instala GCC. Se debe instalar. Herramientas para. Creo que se instala sudo también. Etcétera. Etcétera. Y en este momento son las 7 y 51 de la mañana. Ya se descargaron los paquetes. Y se está haciendo la instalación de los 144 paquetes. Ok. Ya terminó la instalación. Creo que tomó unos 2 o 3 minutos. Aquí voy a dar un clear. Entonces. De nuevo. Si doy. El SBLK menos F. Observen que aquí entonces la partición SDA2. Que es la partición raíz. Dice que tiene una ocupación del 6%. Y tiene 26 gigas disponibles. Daría también un DF menos H. Mucho mejor. Entonces. La partición SDA2. Dice que es de un tamaño de 30 gigas. Y que tiene en ese momento. Dice aquí un 7% de ocupación. Y que se están utilizando 1.9 gigas. Entonces. La instalación mínima. O la instalación base. De ARS Linux. Ha ocupado 1.9 gigas. Ahora voy a dar un clear. El siguiente paso entonces. Era generar o crear el archivo FSTAP. El archivo FSTAP. Es el que me va a servir. Para que cuando arranque mi sistema. Se monten las particiones. Se monte la SDA2. En este caso. La SDA3. Y se monte la partición de la SWAP. Entonces. Tengo que dar el comando. Que sería. GENFSETAP. Espacio. Menos P. Minúscula. U mayúscula. Espacio. Slash. MNT. Porque en MNT. Es que está montado mi sistema. O las particiones. Y tenemos que verificar. Que los U y D coincidan. Y que las particiones. Que se van a montar. Sean las mismas que tenemos. Es decir. Que coincida con. DF-H. Observen. La partición. SDA2. Actualmente. Está montada. En Slash. MNT. Pero cuando ya. Mi sistema arranque. Esta partición. SDA2. Realmente. Es la raíz. O sea. Le quitamos todo. Donde diga. MNT. Sería la raíz. La partición. SDA3. Actualmente. Está montada. En Slash. MNT. Slash. Home. Pero cuando arranque. El sistema. Va a quedar. Únicamente. Slash. Home. Y por supuesto. Tiene que detectar. También. La partición. De la swap. Que sería. La SDA10. Que se va a montar. Como la swap. Entonces. El comando. Gen. FSTAP. Menos. U. Slash. MNT. Está bien creado. Y entonces. Este. La información. De este comando. Se la tenemos que agregar. Dos veces. El signo mayor que. Al archivo. Slash. MNT. Slash. ETC. Slash. FSTAP. Y enter. Perfecto. Y lo verificamos. Dando. More. Slash. MNT. ETC. FSTAP. Y aquí. Ya está. El archivo. Este es el archivo. Que necesitamos. Nos salimos. Con Q. Damos. Un clear. Entonces. Ya tenemos. Nuestro sistema. Instalado. Nuestro sistema. Instalado. En. En la partición. SDA2. El siguiente paso. Entonces. Es. Ingresar. Con. CH. Root. A este nuevo sistema. Entonces. El comando. Para eso. Sería. Arch. CH. Root. Espacio. Slash. MNT. Y aquí. Va a. Cambiar. El prom. De. De. De mi sistema. Sigue diciendo. Root. Arroba. Arch. ISO. Pero aquí. En este punto. Entonces. Ya estamos. Dentro de. Si yo. Y un. DF. Menos. H. Observen. Que. Ya no dice. Slash. MNT. Ni. Slash. MNT. Slash. Home. Ya directamente. La partición. SDA2. Dice. Slash. Es decir. La raíz. Y la partición. SDA3. Dice. Slash. Home. Es decir. Ya estoy. Con CH. Root. Dentro de la nueva instalación. Entonces. Aquí. En este punto. Yo puedo. O tengo que. Instalar el group. Pero también puedo. Por ejemplo. Pacman. Menos. S. U. Instalar. Neofetch. Por ejemplo. Y aquí. Daría. Un. Neofetch. Aquí. Tengo. Neofetch. Entonces. Tenemos. Instalados. 145. Paquetes. Es. Lo mínimo. Que tenemos. Y ahora. El paso siguiente. Entonces. Sería. Instalar el group. Entonces. Para poder instalar el group. Tenemos que instalar. Primero. El paquete. Sería. Pacman. Menos. S. U. Y el paquete. Sería. El group. Creo que solo con ese. No se necesita más. Si tuviéramos un sistema. Con. Con. Windows. O con otras distribuciones. Tendríamos que instalar. Osprover. El paquete. Y nada más. Ok. Perfecto. Instalado el group. O instalado el paquete group. Y ahora. Si. Vamos a hacer la instalación del group. Entonces. Daríamos. Aquí voy a dar un clear. No. No puedo ir clear. O si. Un clear. Tal vez. Entonces. Doy un. Df. Menos. H. Que. Entonces. Tengo que instalar el group. En la partición. O en el disco. S. D. A. En el disco completo. Slash. Dev. Slash. S. D. A. Entonces. Para eso. Doy el comando. Group. Menos. Install. Slash. Dev. Slash. S. D. A. Y enter. Y si no hubiéramos creado la primera partición. S. D. A1. Aquí nos hubiera salido un error. En que diría. Este es un sistema con GPT. Y no lo puedo hacer. Pero. Como creamos la primera partición. De 8 gigas. 8 megas. Nada más. Entonces. Aquí dice. No. Errors. Reported. Es decir. Que está bien. Bien instalado. El grupo. Y el siguiente paso. Entonces. Es dar. Menos. MK. Config. Espacio. Menos. Espacio. Slash. Boot. Slash. Group. Slash. Group. Punto. C. F. G. Lo que así está bien. Y enter. Perfecto. Ya se instaló. Aquí dice que el OSPROVER está deshabilitado. Por ahora no lo necesito habilitar. Porque solamente tenemos ARS Linux. Y se supone que ya entonces podríamos reiniciar mi equipo. Y ya podemos arrancar con mi sistema de ARS Linux. Pero recordemos que tenemos una instalación mínima. Una instalación base. Entonces para poder arrancar primero tenemos que crearle o agregar, crearle el password al usuario, al root por lo menos. Entonces aquí le daría password. Y voy a agregar un password al root. Perfecto. Ya se actualizó el password. Y tengo que instalar unos paquetes para que por lo menos yo pueda levantar la red. Es decir, tengo que instalar Network Manager. Entonces tendría que instalar Pac-Man menos S.U. E instalaría Network Manager. Instalaría DHCP CD. Y si tengo una tarjeta de red por Wi-Fi. También podría necesitar NC o NETCTL. Y creo que se necesitaría WPA Supplicant. Creo que los escribí bien. Entonces con estos 1, 2, 3, 4 paquetes. Y aquí damos Enter. Con estos paquetes entonces ya puedo levantar mi red cuando arranque mi sistema ARS Linux. Perfecto. Ya tenemos entonces un sistema de ARS Linux mínimo instalado. Entonces aquí ya puedo dar un reboot. O voy a dar un... A un momento. Recuerden que aún estoy. Clear. NeoFetch. No hay que olvidarlo. Estoy dentro del chroot que hice. Y estoy ya dentro de la instalación. Entonces tengo que primero salirme del chroot. Exit. Ya me salí. Doy un clear. L. Un DF-H. Y en teoría lo que tengo que hacer es que tendría que desmontar las particiones. Entonces tendría que dar un U-Mount. Podría desmontar MNT Home. Podría desmontar MNT. Y daría un swap off. Dev SDA10 creo que era. Y verificaría con LSBLK-F. Que ahí siguen las particiones. SDA2, SDA3, SDA10. Pero ya no están montadas. Entonces ya podemos dar un power off. Por ejemplo. Para apagar mi sistema. Ok. Y entonces quitaría la USB de Ventoy. Fuera USB. Y prendemos de nuevo. Y si todo sale bien, debo ya tener una instalación mínima de ArsLinux en un equipo antiguo con sistema de arranque BIOS, pero con el particionado GPT. Aquí está nuestro sistema GROUP y damos Enter. Perfecto, aquí tenemos el login, entonces solamente tenemos el root con su password. Ok, perfecto. Y aquí entonces ya tengo mi instalación mínima de ArsLinux. Recuerden que ya instalé NeoFetch. Entonces tenemos con NeoFetch un kernel 6.3.2, Ars1-1, ArsLinux a 64 bits, el Uptime dice 1 minuto, 171 paquetes Pacman. Tenemos 92 megas en el arranque, Free-H. Ahora dice 91 megas, un DF-H. Y esta instalación está ocupando 2.1 gigas de espacio en disco. Creo que no tenemos H-Top. Pacman-SYUH-Top. Ok, el siguiente paso entonces es activar el, activar internet. Entonces tenía que hacer. Entonces, si aquí le diera un IPA, observen que aquí tengo la tarjeta de red ENP0-S10. Si se alcanza a ver. Pero dice que en el estado está down. Entonces, para activar la tarjeta tengo que, o para activar el sistema. Entonces, para activar la conexión de internet daría systemctl espacio start networkmanager.service Y si quisiera que arranque desde el inicio, desde que funcione desde el arranque del sistema, daría systemctl enable networkmanager.service De todas maneras, estos comandos están en el archivo, en el video que hice de una hora. Perfecto, ya debo tener entonces PIN IPA Ok, aquí debe decir que ya está arriba StateApp Y aquí ya tengo una dirección IP 192.168.0.17 Y entonces podría dar un sudo No, sin sudo Pacman menos SUHTOP Perfecto, aquí doy un HTOP Funcionando HTOP Y un Systemctl Reboot Para verificar que mi conexión de internet funciona al reiniciar Ok, de nuevo entonces Root Y root Aquí entonces tengo NeoFetch 172 paquetes Pacman Con un Arch Linux De 64 bits El kernel es 6.3.2 Arch 1 Guión medio 1 Tengo un Un consumo de RAM de 111 megas Free menos H Una instalación mínima De F menos H Que he estado utilizando 2.1 gigas de espacio en disco Y si le diera LS BLK Menos F Aquí están entonces montadas La partición SDA2 Es la partición de la raíz La partición SDA3 Sería la partición del home Y la partición SDA10 En este caso es la SWAP Y tengo reservadas Una, dos, tres Dos, cuatro Seis particiones Para otras instalaciones Tenemos entonces Un sistema F10 Menos L Un particionado GPT En mi disco duro Antiguo De 500 gigas Disco duro mecánico Y con esto Terminamos esta Primera instalación Por supuesto Que a este sistema Como ya es un Una instalación En el equipo real Le instalaré Un entorno De escritorio Instalaré sonido Alguna tarjeta De wifi A ver si funciona Trataré de configurarle Todo A esta instalación real Y también instalaré Debian Fedora Si es posible Slackbar Boy Linux En este mismo equipo Para ver si funciona Este particionado Es decir Esta combinación BIOS Con particionado GPT Ok Con esto entonces Terminamos Power off Bien 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 Llegamos Trabajo